y manera nos menciona anteriormente con nuestra dengue si manzando esa guita hopita traducida en temporada de campamento van a direfeccionar arriba emotivo con nuestra celebración en librar aquí tu un costumbre poco familia no pone fiesta cantilama para donar algún mensaje para la temporada temporada que nos colegas pita andrade topo co representante de fundación antidroga aruba no está prácticamente de preparación para si manzando y naturalmente también también con su temporada de campamento y ese es el motivo también que no está para de área un área que también tiene campamento pero nos queda un mensaje especial para la comunidad de aruba principalmente jóvenes y también adultos naturalmente que forma parte de área de aquí de campamento el nuestro junto con nosotros señor john van der Wiesen que está miembro también de FADA usted tiene algún tema importante seguro por lo que está uso de droga etcétera cosa comenzó a tener cuenta con él en la temporada de semana santa una gente que está escogiendo para ir a la campaña señor van der Wiesen un feliz día contanos un poco algún tipo información como se manda para la comunidad seguro feliz día y también por la comunidad que nos puede compartir de último desarrollo de fundación de droga aruba para seguir seguro para lo que está tratado de temporada de campamento mescóscos está cielo para temporada de caravales según nos atrecerla también para temporada de campamento caminando a aquí i qué lo que no es de FADA k recuerda comunidad y sugerí algún testa y para bienestar de comunidad en general y algunas mañana va a punto no Punto número uno, para botar a buena altura, quien está campaña para el pueblo, quien está para el vecino y para el safety de la ciudad. Punto número dos, no haga menores de edad sin supervisión. Tres, no ofrece menores de edad bebida alcohólica, porque lo que se hable como mayor, o como gente grande, lo que cosecha después. Punto número cuatro, sea agua como mayor, y mejor ejemplo para la ciudad. Cinco, tener una reunión en casa, de regla no promete que vaya a la campaña. De hecho, hay un que otro promete, palabras costan y que lo vaya a ser más organizado. Seis, seguro que hay suficiente agua. Siete, un punto sumamente importante, respetar la orden de la policía, la policía tiene la disciplina, la orden, la guía de las cosas, que sea bonita, con protección, y seguro que no hay para proteger la comunidad. Gente, esto es un bienestar de la comunidad. Punto número ocho, acorda que solo la bebida alcohólica, no da paz con otro. Debes compartir una combinación funesta. Lo que sea, hay un material de EHBO, promedio auxilio. Siempre buscar un da papaya, si algo suceder, si hay un camino pasado, si hay algo de emergencia, procurar para tener actividad recreativa, para aburrir, en día, en la noche, tener una beza, y naturalmente con supervisión. Va con suficiente supervisión, gente grande, gente capacidad, capacidad para huarpe y una persona responsable. Y si bota bebe bebida alcohólica, no manejar, no sienta, trae ningún vehículo, ni motor, ni bicicleta, ni broma, nada de cosas aquí. Esto va bienestar general, para sobrar, no es para celebrar, celebrar de manera sana. Tu gente tiene derecho para celebrar, pero la que no está haciendo de manera sana, y para después, no me se lamentar, familia me se lamentar, cuando hay un mañan, y todo el mundo no está acá, pero la que no está haciendo de manera sana, es el bienestar de la comunidad general. Gracias. Muchas gracias. La palabra del señor John van der Wiesen, que también está miembro de FADA, 300, alguna información, un poco valioso para la comunidad de Aruba, seguro que es importante para mayormente, principalmente tener cuenta con la hora, con la trabaja de campo, con los jóvenes y hasta adultos, que también se sabe de comportarse en un mes. Espero que toda gente se sienta de disfrutar de un campamento sano, de toda parte de la costumbre, cuando el campamento llega a nuestra isla. Un día más, con el camarógrafo Riccienal Vidal, Aminale Ospitandrade, y el colega Nandanghi, Back for Studio.